Hola que tal gamers nivel leyenda, bienvenidos a mi canal, este es su canal dedicado para juegos de pocos requisitos Bienvenidos a un nuevo miércoles, un miércoles de juego increíble, un miércoles de juego estreno Bueno, estreno, estreno, es un juego que se estrenó en febrero, el 23 de febrero para ser más específico Es un juego increíble, muy muy el estilo de los celdas clásicos, me recuerda demasiado al Link to the Past Es increíble, y que les digo de este juego, es un juego multijugador local y en línea como pueden estar viendo ahorita Aunque también puede ser de un solo jugador, aunque quisiera probar el cooperativo local Ha de ser increíble estar con alguien aquí a la par y jugando, sería increíble Pero como estoy más solo que la una, ni modo, y en línea no se diga, si no conozco a nadie en persona, mucho menos en línea Pero algún día tal vez podamos jugar con ustedes, sería increíble, sería increíble hacer un directo jugando con suscriptores Ustedes digan si quieren algún día hacer algo así Pero de momento, ¿qué les puedo decir del juego? Es un juego de pocos requisitos, un juego del estilo Zelda, un juego Rockalite, por cierto Es muy Rockalite Últimamente ese género está muy muy de moda, casi todos los juegos que están saliendo son Rockalite Hasta el canal siento que me va a volver Rockalite de repente También les puedo agregar que es un juego que salió para Nintendo Switch y PC Así que, si eres alguien como yo que desea tener una Nintendo Switch, pero obviamente no puede porque, pobre Pero tienes una PC de pocos requisitos, ánimo, este juego es para ti Puedes disfrutarlo con toda la tele ley Ya sabes que puedes comprarlo o puedes conseguirlo por otros medios Ahí depende de ti Vamos a darle, y recuerda que los requisitos del juego siempre aparecen en la descripción Junto con los componentes de mi computadora, bueno de mi notebook Para que compares con la tuya y ahí tú calcules si te corre o no te corre Normalmente yo te recomiendo que, si tienes dudas si te corre o no, descárgalo Descárgalo, pirata O sea, descárgalo así Si te corre, ya puedes ir seguro con tu dinero a comprarlo, sería como una prueba Otra, recuerda que la piratería en cierta forma no es mala Porque nosotros que somos de poco dinero, o sea, no nos podemos arriesgar de ir a comprar cualquier juego Y resulta que no te lo corre la computadora, o sea, sería demasiado triste Así que si tienes dinero para comprarlo y no estás seguro si te va a correr Descarga lo pirata y después lo compras No hay ningún problema, lo importante es que no desperdices tu dinero Porque no estamos como para estar botando dinero así por así Vamos a darle un jugador Sin datos obviamente Elegir color verde de toda la vida Elegir icono Un icono que represente a Aleckey Muerte Porque muero cada rato Yo que sé las espadas estas Confirmar Elegir color de piel Así Elegir color de pelo Me gusta pelirroja de hecho Creo que es niña Creo Elegir color de túnica Verde Azul Este morado me gusta Y empezamos En la antigüedad Una terrible batalla de cien años Devastó la tierra de Tazos Una lucha interminable Enfrentaba a las cuatro diosas Y los cuatro titanes Pero los seres vivos que Poblaban la tierra Fueron quienes Fueron quienes que salieron Peor parados Quienes que Quienes salieron peor parados Sería más fácil Cuando las diosas comprendieron Que jamás Podrían acabar con los titanes Se sacrificaron Con el fin de encerrarlos Entre los muros De cuatro grandes mazmorras La verdad que estoy muy emocionado Por jugar este juego O sea Tenía muchas ganas Cuando lo vi Por primera vez fue como Wow A medida que pasó el tiempo Tazos comenzó a sanar Y se restableció Un equilibrio perfecto Entre todas las formas de vida Así Pasaron muchos años Durante los cuales Exploradores del gran continente De Lenos Atravesaron el mar Para adueñarse De tierras extrañas Y maravillosas Sin embargo El mayor descubrimiento Fue la isla de Tazos Un lugar extraordinario Y plagado Y plagado De recursos desconocidos Misteriosas ruinas Y una magia latente Surgida de Los poderes De las diosas Y los titanes A medida que crecía La población Taziana Sus nuevos habitantes Desplazaron a los indígenas Hacia los pantanos Las tierras Y las aguas Fueron Explotadas El delicado equilibrio Se resquebrajó Y los titanes Comenzaron a agitarse De nuevo En sus mazmorras Me da tentación Dale a avanzar Pero no quiero darle a avanzar No, ese que es al de todo Alimentados por el sufrimiento De Tazos Los titanes Lograron debilitar Los precintos Que sellaban los prisioneros Y liberaron A sus secuaces La nueva civilización Se vino abajo Y Tazos Cayó en el olvido Solo presente Ya en mitos Y leyendas Desde entonces El poder De los titanes Sigue creciendo Y pronto Serán Suficientemente Fuertes Como para Terminar De romper Las cadenas Que los atan Los espíritus Debilitados De las diosas Claman Desesperados A un grupo De elegidos Artesanos Magos Científicos Exploradores Y valientes Héroes Han sido llamados A regresar A estas tierras Unidos Y con la ayuda De las diosas Podrán repeler Los ejércitos De los titanes Derrotar A sus guardianes Y restablecer El equilibrio Por fin Como pueden ver Cuatro Cosas No sé Cómo decirlos Géneros Estilos De lucha Y son Para cuatro Jugadores El camino Está plagado De dificultades Deberán Atravesar Tierras hostiles Explorar Viejas ruinas Descender A las profundidades De mazmorras Cambiantes Y enfrentarse A monstruos Desconocidos Sobre los hombros De este grupo Recae la responsabilidad De reconstruir Las ruinas Y convertirse En los primeros Héroes Tetazos Hay uno O más jugadores Nuevos ¿Quieres iniciar El tutorial? Sí Somos nuevos No vi que Decía ahí Dice que tengo 80 de vida 40 de Magia Supongo Me muevo Con L Ah sí Me puedo mover Con las flechas Como lo he dicho Muchas veces En estos juegos Pixelar Prefiero mucho Moverme Con Las flechas Siento que Es mucho Más cómodo Como pueden ver Es muy Al estilo De un link Clásico Bueno Es un The Legend Obserda Clásico B dice Que es En vestir Tengo Una barra De estamina Ah Si lo mantengo Apretado Sigue corriendo Si solo aprieto Una vez Ahí se queda Utiliza Las habilidades Específicas De cada clase De personaje Para obtener Una cierta ventaja Clases Eso era lo que Quería decir Hace rato LT Escudo O eso es Magia Este es el Escudo X O A La estamina Se me cae Mucho Ah Pero se lo coge El rápido Coge Arbustos Vasijas Y rocas Y otros objetos Y lanzalos Oh Si lo lanzo Con A Lo agarro Si lo tiro Con A Lo tiro Aquí nomás Pero si lo tiro Con X Lo manda Tomar Por saco Curioso Curioso Es raro Es raro Es raro Que con un botón Distinto Se tire Lejos Es como Que darle A Es solo Soltarlo Y ya Me hicieron daño No No sé Que me dan Pasamos aquí Saben Creo que me arrepiento De ver Donde estaba El cofre Y empuja Los bloques Para deslizar Los sobrepaneles Del suelo Y revelar Objetos Secretos Abre cofres Para encontrar Al hijo Deje más Llaves Potenciadores Y mucho más Pero yo no veo Ningún cofre O sea Mi tesoro Yo tenía Que pararme Ok Como tutorial Si te sirve Pero A decir Verdad Un montón De daño Soy yo Estos animales Son muy fuertes Animales Enemigos Las morras Están plagas De trampas No te fíes De nada Que parezca Sorpechoso Lo bueno Que me dan Bastante vida Un slime En serio Que hay muchas trampas No sé Si porque Es el tutorial Me dan Bastante vida Y magia O Si Así va a ser Durante todo el juego Creo que me arrepiento Haber del lado Del tutorial Hubiera preferido Ver la historia Ven aquí No me gusta Donde está ubicado El escudo Lo siento Incómodo De usar Ok Eso fue todo Despertarse Como todo Zelda Obvio No se puede iniciar Una aventura Si antes no se duerme Bien Héroe Guerrero Equilibrado Investigue Normal Escudo Normal No sé Que eso Ladrón Caballero Mago Arquero Bruja Pirata Segador Dinamitero Experto en explosivos Oh No Vamos a ir con normal Por cierto No sé si es chico O chica Creo que al final Es chico Pistas Busca Estatuas Misiones Averigua Donde estás Construye el taller De Griff Griff Hola Por fin te has despertado No tenías muy buen aspecto Cuando te encontré Pero parece que eres Un hueso duro De roer ¿Que donde estamos? Madre mía Creo que te has dado Un buen golpe En la cabeza Estás en la tierra De tazos ¿No sientes el fresco aire Teciano en los pulmones? No hay nada mejor Me llamo Griff Y soy constructor De toda la vida Siempre soñé con viajar A esta tierra Y establecer un pueblo Llamado Intori Ya sé Que tendré que trabajar mucho Pero bueno Vivo para ello Así que Ya que estás aquí Y que no tienes ni idea De donde es aquí ¿Por qué no me echas una mano? Lo único que necesito Para empezar Es un taller en condiciones Pero me hacen falta 80 gemas Para comprar los materiales Nada más Nada más Las viejas ruinas De las mazmorras Están plagadas de gemas Hay una al noreste Iría yo Pero ¿Quién se quedaría aquí Para levantar este pueblo? Tienes una espada Y parece que sabes Lo que haces Bueno Más o menos En fin ¿Qué me dices? Que no Dale que sí Ni modo Bien Esa es la actitud Que a mí me gusta Dirígete al este Y al llegar al cruce Sigues al camino del norte Allí encontrarás La fortaleza de Terracar Vuelve cuando tengas 80 gemas Estoy deseando Empezar a trabajar ¿Me dices otra cosa? ¿Has cambiado de idea? Ayúdame a construir Un taller de condiciones Y iremos a este pueblo Solo necesito 80 gemas Sí Ajá Sí, sí Va dijo al este Y después al norte Altar Teletransportador Descubierto Dicen que hay muchos altares De diosas Como este Repartidos por todo Tazos Ojalá pudiera Conocerlos todos ¿No te parecen hermosas? Qué elegancia Qué estilo Según la leyenda Hace tiempo Tenían un gran poder Las diosas Podían alzarte En el aire Y transportarte A otro lugar Supongo que Como no tengo Las diosas Responden a tu presencia Pero todavía no has descubierto Ningún otro altar Ajá Lo suponía O sea Tiene que haber uno de entrada Y uno de salida Obviamente Corre Por cierto No nos han dicho Cómo nos llamamos Hacia el este Campo Crestón Supongo que Aquí Héroe Campo Crestón ¿Puedes oírme? Los cuatro titanes De Tazos Están cada vez Más nerviosos Aunque sus espíritus Permanecen ligados A las grandes Másmorras Están utilizando Sus poderes Para conjurar Un ejército De monstruos Cada uno De los titanes Ha creado Un guardián Para concentrar En él Su poder Debes entrar En las mazmorras Y derrotarlos Antes de que sea Demasiado tarde Te espera Tu primer reto Dirígete Hacia el este Desde Intori Y sigue el camino Al noreste Hacia la fortaleza De Terakar La primera Gran mazmorra De Tazos Desciende Hasta sus profundidades Nivel A nivel Y encuentra Al guardián Te resucitaré Si fracasas Pero no puedo Librar tus batallas Por ti Buena suerte En otras palabras Que voy a morir Los slimes Son muy débiles Que susto Arbusto No sé Porque hay una roca Aquí Como pueden ver Muy parecido A los Zelda Aunque gráficamente Me recuerda A Link to the Past Aunque no es El mismo motor Obviamente Se ve mucho mejor Al menos En lo personal A mi me gusta Creo que le estoy Dividiendo cierto Gustito a esto De los juegos Pixel Son muy hermosos La verdad Recuerda no juzgar Un libro Por su portada Tal vez no son Grandes graficazos Pero lo importante En un juego Al final de cuentas Es divertirte Que sea un reto Que te entretenga Que tenga buena historia Que te haga llorar Porque es lo que te hacen llorar O sea Lo importante Al final Es la experiencia No como se ve Hacia el norte La fortaleza De Tarakar Hacia el este El cementerio Campo Amargo Pues vamos a ir A la fortaleza Vamos al norte Ah desgraciado Me vamos a matar Antes de llegar Eso Dame corazón Quisiera ir Con más de 80 Pero al parecer Es lo más que tengo Ah y es cierto No se tira con nada Es que Es muy molesto Eso de que Tenga que ser Otro botón Es como ¿Por qué no dejaron El mismo? Una vaca De hecho No se que animal Es eso Uy En serio Necesito Acostumbrarme A los controles Quiero esquivar Con A Cuando obviamente Se esquiva con B Bueno Ni siquiera es esquive Sino que es En vestida El agua Ambrosio Me dan bastante Vito De momento Eso es bueno El escudo La magia Es raro Es raro Que la magia Se ocupe Con los castillos Sayonara Misterio Diez derrotados Oh Tenemos un Bestiario 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 Creo que Ya no Ni siquiera sé Por donde voy Ya Campo Crestón No sé Que tan Utilizan Las monedas Pero Si me las dan Así Por romper El arbusto Pues Talar Se ha dicho Hay que hacerse Millonario Otra vez Creo que es Como un jack Hay un cofre Me interesa Ese cofre No puedo pasar Aquí Este puente Como que se va a Bajar en algún Momento Subimos La moneda Camino De Terbacar Creo que Hay un camino Correcto Oh Ya tenemos Un portal No Bien Eso es bueno Si morimos Vamos a llegar Rápido Mazmorra Descubierta Fortaleza De Terbacar Misiones Supere la fortaleza De Terbacar Construye el taller De Grif Terbacar Osas aceptar El desafío De Terbacar El corazón De un héroe No conoce El miedo Ni la codicia Deshazte De tu fortuna Y podrás Entrar Para enfrentarte A tu destino Ok Adiós Moneditas Supongo No Me gusta Que las misiones Aparezcan Ahí Al alcanzar Los niveles Dos y tres Puedes gastar Gemas ¿Por qué Se borró Eso? Necesito Necesito 48 monedas Para poder abrir Eso ¿Por qué Estos huevos Están plagados De murciélagos En Ocean En Ocean También atacan A cada rato Los murciélagos 40 Parece Una llave Creo que uno de esos cofres Se movió Oh Sabía Sabía que Si Había Mapa de Mazmorra Revela La sala Del nivel En el que Te encuentras En serio El mapa Se consigue Rompiendo A Hay que tener Cuidado Conociones Tan plagados De ser Chistes Ahí hay una serpiente Y igual me hizo daño Como repito Me dan bastante vida Supongo que el juego Va a ser Difícil Si Porque a cada rato Me están matando 60 vasijas Destrozadas Porta bombas De cristal Un saco de cristal Para guardar bombas Se rompe Si mueres Te permite transportar bombas Para destrozar muros Frágiles Y acabar con tus enemigos Ok Como es un roguelite Las armas Se pierden Al morir Tomamos nota No entiendo Por qué Sigo agarrando monedas Y no me aumenta Tanto Supongo que el más grande Es mejor Mapa de mamora Esto ya lo tenía Por cierto Cómo se ve El mapa Uno de los inventos De Nick Un resistente Residente de cerámica Lleno de pólvora Inventario Una llave Y nueve bombas Misiones Mapa Como Este mapa Si me recuerda A Link A Link to the pass Pero también un poco A Metroid Un poco Creo que mate A Link to the pass Bien Volvamos Creo que esto es Para la bomba No Oh Uy Los frames Están cayendo mucho Serpiente Tengo 234 gemas Así que si muero Ahorita Supongo que sería fácil Hacer el El que era No sé Que quería Grif Taller Creo que era ¿No? Uy Vamos Online Ah Maldito Online Maldito Algo Algo me dice Que esa serpiente Es la que me va a matar O bueno Tal vez no esa Pero una serpiente No había nada En serio Solo eso Ok Ah Me dieron una llave Creo Tres monedas No sirven Aquí podemos pasar Uy Qué mierda Qué es eso Estupido Ok Solo noto los toques No sé No sé para qué Unas bombas Pero Ya estoy muy mal De vida Demasiado mal Diría yo Minomales lentes Hay una serpiente Es una forma Supongo Oh Qué bien Creo Creo que se puede pasar Ahí No O sí No No Tampoco Tampoco Hay que tener cuidado con las escaleras Porque las bajas en automático No es como que te puedas detener a la mitad de la escalera Es curioso No tengo que apretar el candelabro para encenderlo Simplemente como que me ponga enfrente y enciende el sol Bien Yo no perdo nada Mi tesoro Cofre oculto Dote 8 Ah No me fijé que abrió No me fijé que había salido Ok 397 gemas Bastante gemas Aquí está el botón No sé si este es el camino correcto No sé si este es el camino correcto Creo que es un ma... Ay, no, 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 no Casi Casi Ni vasija ni vasijo Ok, esas son trampas Ahí puedo seguir avanzando Pero no sé si seguir avanzando Porque realmente deje camino atrás Gancho de cristal Un gancho de cristal extensible Que se puede anclar a postes y escudos Se rompe si mueres Mucho, mucho más tarde Uy Nivel 2 Ok Avanzamos de nivel Compra un atajo Ay, no le doy que decir Otra llave Otra llave Casa tesoro Seis cofres abiertos Comprargo 400 gemas Y qué es esto Oh, son atajos Bien Bien No me quejo Lo que sí es malo Las caídas de frames Que está sufriendo Pero creo que es porque Estoy grabando Mapa de mazmorra Revela la sala del nivel En el que te encuentras Ah, o sea que Es un mapa Por cada nivel Estoy en el nivel 2 Necesitaba un mapa Supongo que cada vez que muero La mazmorra va a cambiar No creo que siempre va a ser la misma O sea, por el hecho de ser un Rocklight Supongo que así sería Si se fijaron ahí Él estaba automático Cambiando de lugar Yo lo estaba pegando Y él automático subía Ah, no, 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 no Dos de vida Eh, voy muy mal Tres, como ochenta y tres Tres, como ochenta y tres Tres, como tíos Ok No sé qué estoy agarrando Me mató un murciélago Ah, qué lamentable Puede que esta vez hayas fracasado Pero este no es el final de tu viaje Te ayudaré a revivir Y te llevaré a un lugar seguro Quédate con los tesoros que hayas conseguido Fortalécete Y luego regresa a la mazmorra Sin perder la determinación Has muerto Te ha matado un Murciélago A ver, a ver ¿Qué pasó? Ciento noventa y dos gemas He matado sesenta y seis cosas He explorado siete habitaciones Veinte no sé qué Cuatro No sé qué Y he jugado diez minutos Ok, pensé que había jugado más A mantener, revivir Continuar Curioso Curioso Despertarse Tengo ciento noventa y dos gemas Eso es bueno ¿Qué más conservo? Oh, este es el mapa del mundo entero Que es enorme Oh, quizás no tanto Porque como pueden ver Empezamos en el centro Llegamos allá Y en un ratito realmente Así que Puede ser que no sea tan Grande como parece Misiones Superar la fortaleza de Terracard Misiones secundarias Destruir el taller de Grif Construir el taller de Grif Completadas Habla con el hombre del pueblo Equipo No tengo nada Inventario Tengo bombas ¿Conservé las bombas? Oh, pensé que las iba a perder Objetos de monstruos La cola de una enorme rata Está llena de pelos Y es curiosamente esponjosa La verdad que es muy curioso Que sea esponjosa Un trozo de hueso De un calabérico resucitado Aún guarda algo del poder Que le dio vida Los restos vicosos De una babola saltarina Se retuerce en tu mano Y se retrae cuando la tocas El rugoso cuerno De una vieja res Desgastado por los años de uso El ala de un morciélago Es un tentempié delicioso Cuando está helada Un colmillo venenoso Arrancado de la mandíbula De una serpiente La punta sigue estando muy afilada Los restos pringosos Y pegajosos De una babola Y el ojo De un espectro opaco Lechoso Y sin vida Mira tú Objetos importantes General Es raro Es raro Que conserve las bombas O quizás no No me deja cambiarlas Así que No sé No entiendo Por todas las diosas Estaba aquí tan tranquilo Ocupándome de mis cosas Cuando un enorme rayo Cayó sobre la casa Y de pronto Sales de ahí Como si nada No estaba seguro De que pudiera sobrevivir A la mazmorra Pero parece que eres más fuerte De lo que creía Cualquiera diría Que las diosas te sonríen De hecho Con un héroe así Que nos ayude Este pueblo estará en marcha En un periquete Mira Hasta me has traído Las gemas que necesito Para construir el taller Nos ponemos manos a la obra Ya Wow Es de rapidez Wow Nuestro amigo Griff Es increíblemente rápido De 10 De 10 Hasta tiene un perro Este amigo no pierde el tiempo Tienda a hablar Hablar Has recibido He recibido una carta De un tal Nick Decía que venía de camino Para realizar No sé qué investigación De las mazmorras Ya debería haber llegado Pero no lo he visto Por aquí He hecho un vistazo Por el camino Que va hasta la fortaleza De Terracar A ver si se ha metido En problemas Algo me dice Que no es tan valiente Como tú Supere la fortaleza Abre la tienda Abre la tienda Para que puedas comprar objetos Cobertizo de Nick Abre la tienda Taberna Taberna Abre la taberna Para que puedas jugar Y apostar gemas Puerto Abre el puerto Para poder ir a pescar Ahora mismo Nadie más quiere vivir Al lado Al pueblo Quiere venir a vivir Al pueblo Pero seguro que si lo amplias Un poco Atraerás A nuevos vecinos Casa Aún no quiere venir Nadie más Ok Ok Aquí hay otro perro Como se llama este perro Acariciar Ay que bonito Hablar Wow Waffles Se llama Waffles Y tú Acariciar Como te llamas tú Stevie Wow Stevie Stevie y Waffles Se ve muy feliz Otro perro Acariciar Y tú te llamas Rusty Wow Max Estoy deseando ser mayor Para convertirme en héroe Y yo también Eres Esas mazmorras No sabrán A quién se enfrentan De hecho La mazmorra Solo es un lugar Ok Puedo agarrar Las bellotitas Hmm Las monedas Son muy necesarias Dentro de la mazmorra Pero por alguna razón Nos dijo que No No podíamos entrar Con ellas Quizás se refiere A las gemas Quizás Si tenemos gemas Antes de iniciar Una mazmorra Nos las quiten No sé Digo yo O sea Solo estoy especulando Pero quizás Lo vamos a por aquí Creo que ya llevamos 30 minutos No sé exactamente Cuánto llevamos Pero Ya vimos un poco La mazmorra Ya vimos cómo va el juego Vemos que es muy completo El juego Que Las cosas se pierden Aunque esta bellota O sea Esto no sé qué onda No sé No sé por qué Está ahí Si no lo puedo ocupar O quizás solo Entre la mazmorra Lo puedo ocupar No sé No estoy seguro Tendríamos que volver A entrar Para descubrirlo Pero Sí Me gusta el juego La verdad Me gusta mucho Quisiera jugarlo Con alguien más O sea Cuatro personas Aquí jugando O jugarlo en línea No sé Pero cuatro jugadores Al mismo tiempo Debe ser muy divertido Imagino que se puede Trolear mucho Creo que es como Una versión moderna De ¿Cómo se llama? De Force War De cuatro espadas Es un juego De GBA De Zelda Pero que tenía que ser Un gran desmadre Con los cables Lo mejor sería jugarlo En celular En emulador Es mucho más divertido Ya lo he jugado Y es muy divertido Jugarlo así Pero Esto es mucho más entretenido De momento Eso es todo En verdad espero que te haya gustado el video Que te haya gustado el juego Ya sabes que lo puedes ir a probar Es un juego de pocos requisitos De muy muy pocos requisitos En verdad espero que te haya gustado el video Ya sabes si te gustó el video Dale like Dale like Like Suscríbete Activa la campana Para que YouTube te avise Cuando suba un nuevo video Y recuerda No somos pobres Simplemente somos Gamer Nivel leyenda Nos vemos en el siguiente gameplay Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!